bien amiguitos hoy estamos en un vídeo más y hoy estamos en un vídeo y como ven este blanco este blanco este blanco este blanco este blanco yo creo yo supongo que el blanco pero es que yo quiero votar el blanco porque pero nadie vota por el blanco ya hemos dicho mil veces de que este blanco pero nadie vota a ver le voy a decir ya que estoy grabando tengo un canal de youtube y te estoy grabando y dice me vale no ahora va a decir en serio me vale no ahora dijo que ok no les voy a mostrar la palabra que le voy a que voy a decir ok no sé no digáis lo que tú también tú que a ver estáis a lo que me calar y algo que dijo ahí bueno ya estáis y veo pelea de naciones pero por qué no vota si no me voy a ir de acá hasta que voten por blanco bueno mira el blanco ahora voy a jugar es en serio